Frente a la pandemia, ¿cuáles son las cosas que, por supuesto, también se aprendieron en el camino? ¿Cómo valorar los pasos que vienen por delante en el enfrentamiento a la pandemia? Sí, bien. Bueno, Randy, reiterar unas buenas tardes a nuestro querido pueblo. Si me lo permite, yo creo que también, en nombre de los granmenses, ese dolor también lo sentimos del fallecimiento de este gran artista y también somos parte del dolor y a la familia también, nuestro más sentido, pésame, de haber perdido a una gran persona. Sí, Randy, la provincia también fue parte de este gran fenómeno que fue un fenómeno mundial, por supuesto, en Cuba, nos llevó a nosotros también a una situación de complejidad. Me recuerdo en los momentos aquellos cuando la dirección del país día, el presidente de la República y el primer ministro y toda la estructura del gobierno nos convocaban con urgencia a alertarnos de la gravedad que se nos venía encima, de las alertas de nuestro general de ejército con su visión, con su magisterio indelegable, ya de visión y sabiduría, estaban ya casi que viendo lo que podía venir encima de nosotros y cómo nos íbamos preparando para que nosotros ese gran flagelo que nos venía para arriba nos hiciera el menos daño posible. En la provincia, como todas las demás, sufrimos lo que nos estaba pasando, tuvimos una primera etapa de normalidad de la COVID en la provincia, después vino el rebrote aquel que fue muy complicado, nos llevó bastante tenso, lamentar también que inclusive tuvimos pérdidas humanas que es lo más preciado para nosotros, el ser humano, lo tuvimos que lamentar mucho, había experiencias que no habíamos todavía, se iba aprendiendo en el camino, iban apareciendo nuevas maneras de actuar, y también la pandemia se iba comportando de una y de otra manera, pero el talento del país, los científicos, esa ocupación que hay que asumir y reconocer de la dirección del país, Randy, día por día, ocupado, comunicándonos, en videoconferencias, por muchas vidas, siguiendo todos los días lo que pasaba en provincia, cómo ayudar, en qué ayudar, qué nos podía hacer falta, yo creo que nos ayudó, que no fuera lo peor, que no pasara lo más grande en la provincia, que por igual en el país gozáramos de los mismos recursos, que tuviéramos los mismos beneficios desde La Habana hasta la última parte del país, por supuesto en Granma, yo creo que eso fue también muy alentador, y eso hizo que fuera lo menos grave posible. Medidas que nosotros se fueron acomodando a partir de lo que se iba modelando, esas medidas las teníamos de instancia, de primer momento, las evaluábamos, tuvimos trabajando mucho tiempo en composición de consejos, o de gobierno, en consejos de defensa, en grupos temporales de trabajo, bajo la dirección, repito, del país, y que íbamos modelando y que íbamos acomodando, según se iba comportando en los territorios, por supuesto en los territorios de la provincia, la pandemia. Nos dejó una enseñanza, no estábamos quizás todo lo preparado para ello, dimos bandazos desde todas las estructuras y nos fuimos acomodando, poner todos los recursos, yo creo que eso demuestra la voluntad política de un Estado que se ocupa de su pueblo, y que se fue poniendo todo en función de la COVID, no había un centro que hiciera falta que no se pusiera, no hubo una fuerza de trabajo que hiciera falta que no se pusiera, no hubo un medio de transporte que no hiciera falta que no se pusiera, no hubo un recurso cual fuera que no se pusiera en función del pueblo cuando se hizo falta, y eso también marcó la diferencia, y eso hizo posible que en Granma, como en el resto del país, la pandemia fuera lo menos dramática posible. Hoy, con esas vacunas que han descubierto nuestros científicos, gloria a ellos y de verdad reconocimiento y el amor de nuestro pueblo que siente por lo que han hecho, que salió de lo que ha hecho y hizo nuestro comandante en jefe, de los científicos que formó, de los centros que creó, ha hecho posible que hoy estemos vacunados en Granma, esos son indicadores casi que de lujo, el 98% de la población posible a vacunar. Y que ya estemos hablando de un refuerzo, y que andemos ya casi por el entorno de un 95% de refuerzo de esa vacuna, ahí están los resultados, se muestra la eficacia de ella de verdad, cuánto efectiva ha sido, cuánto nos ha servido, y eso yo creo que también es importante, y lo reconocemos los grandenses, estamos muy agradecidos de ello, y por encima de todo, Randy, ahora no violar las medidas, seguir respetando, seguirlas complementando, que nuestro pueblo entienda que la COVID todavía no ha terminado, que podemos todavía, si nos descuidamos, volver atrás, no es posible, y que el pueblo lo entienda, la disciplina del pueblo de haber acatado todas las medidas que nos fue el pueblo, o que le fuimos indicando que el pueblo asumiera, eso fue importante. Bueno, un indisciplinado, dos son los menos, siempre, y hay que asumirlo de verdad, pero la mayoría del pueblo las asumió, las admitió, y eso hizo posible también, Randy, que la pandemia haya sido lo menos traumática posible. Yo aprovecho, si tú me lo permites, en este sector ya de la salud, en Granma, por su importancia, por lo que representa, una conquista de la revolución, lo que tenemos en materia de salud, por supuesto, porque nos lo ha dado la revolución, y así lo sentimos, y con ese agradecimiento lo sentimos, los granmenses, que nos sirvió también, y nos dejó, y se logró, y el país con mucho esfuerzo, en medio de las limitaciones que teníamos, además, no solo a la pandemia, porque hay que decir, que fue el bloqueo, se fue arreciando en ese mismo momento. Oportunistamente, en la medida que más complicado estábamos, se empezó a arreciar el bloqueo, aparecieron aquellas medidas, una y tantas, llegaron a las 240 y tantas medidas, que el pueblo las asume, las reconoce y lo sabe, el bloqueo es verdad, nos ha hecho mucho daño, y aquí se notó, en la COVID. Si nosotros no hubiéramos tenido, las medidas arreciadas del bloqueo, nosotros hubiéramos resuelto el problema, mucho antes, porque aún cuando teníamos necesidad, de muchos recursos, no era posible, que el país los adquiriera, y los pocos recursos financieros, que teníamos, tuvimos que dedicarlos entonces, a todos aquellos kits diagnósticos, y sabemos lo que nos costó, y lo que nos pasó, se logró un laboratorio, de biología molecular, que no teníamos, y que nos empezó a dar entonces, una oportunidad, y más rapidez, en las medidas que teníamos que, que las medidas, en los diagnósticos, que teníamos que hacer, de la enfermedad, que nos queda para el futuro, para otras enfermedades también, que tenemos que seguir enfrentando, y yo creo que también, eso es importante, y nos dejó la fortaleza, de darnos cuenta, que puede ser esta, mañana puede ser otra pandemia, y nos sirvió para ajustar también, justamente hay que decirlo, con toda la verdad del mundo, todas las cosas que desde el sector, de ese magnífico sector, de esa maravilla que tenemos, y la tenemos porque hay revolución, que son más de 8000 médicos en grama, cuánto pudieran haber, ante el triunfo de la revolución, cuando hoy tenemos, más de 10 hospitales, Randy, de ellos hay hospitales, que marcan, y que se hace ciencia, y que se hacen cosas, como pueden hacerse, en cualquier parte del mundo, cuando tenemos ya hoy, casi 41 mil trabajadores, en el sector, de la salud, que tenemos, 800, 440 consultorios médicos, a la familia, desde, hasta, en la montaña, en todos los lugares, en lo rural, que atienden a todo el mundo, y por igual, y sin distinción, de ellos, casi 250 consultorios, médicos, a la familia, que tenemos, en la provincia, como un potencial importante, como una herramienta fuerte, para seguir enfrentando, esta y cualquier otra pandemia, y seguir atendiendo, muchos programas, que atiende la salud, que no solo la COVID, cuando nosotros, podamos definitivamente, salir de ella, tenemos que seguirnos, enfocando, en todos los demás programas, que son muchos, que se atienden, que hay un sistema, bien armonizado, bien montado, que hay un sistema, de dirección, aquí está nuestra, directora provincial, joven, mujer, capaz de conducir, el sector, que lo está haciendo bien, que lo está haciendo, con todo el dinamismo, que nosotros necesitamos, en estos tiempos, y agradecer, a nuestros médicos, si no hubiera sido posible, y agradecer, a todos los que, de una manera u otra, Randy, en la provincia, hicieron posible, que la pandemia, haya sido lo menos traumática posible, hay que decirte, que en medio de la pandemia, cuando más arreciado, estaba el bloqueo, tuvimos necesidades, de oxígeno, y que las Fuerzas Armadas, revolucionarias, al lado de su pueblo, defendiendo a su pueblo, haya asumido, la organización, el control, la distribución, del oxígeno, que fuera equitativo, que fuera oportuno, que llegara en su momento, eso nos distingue, nosotros lo agradecemos, y el pueblo sintió, esa alegría, el pueblo sintió, de verdad, el calor, de esas Fuerzas Armadas, ahí están, no con las armas, ahí están, con un helicóptero, ahí están, con un transporte, ahí están los soldados, ahí están, la máxima dirección, de las Fuerzas Armadas, revolucionarias, llevándole a su pueblo, el oxígeno, a tiempo y con oportunidad, yo creo que eso ha sido, más que, de verdad, de sentirnos, y las tropas del Minín, ayudando también, todo ese traslado, que las tropas del Minín, asegurando, todo lo que se hizo, y todos los organismos, puestos en función, de que el pueblo, sufriera menos posible, el embate de la pandemia, eso en grama, fue de verdad, fuerte, fue bastante, nos sintió, y el pueblo sintió, de verdad, qué cosa es la revolución, qué cosa es el socialismo, con pocos recursos, con cuánto puede hacer, por su pueblo, y eso lo vivimos, en este tiempo Randy, la enseñanza ahí está, nos dejó protocolos, de actuación, planes que tenemos, que seguir revisando, y que se fueron actualizando, y qué te puedo decir, el agradecimiento eterno, a nuestros médicos, a nuestros científicos, y al pueblo, que con tanta disciplina, también, asumió, lo que algo, que pudo ser traumático, fue lo menos, lo menos grave posible, pero ahí, siguen las medidas, como usted decía, se sigue trabajando, en que no haya, rebrote, en el país, y tampoco, en esta, en esta provincia, y también, el proceso de vacunación, ya estamos, en la etapa de refuerzo, aquí en grama, pues ya, eso ha estado avanzando, 98% de vacunación, como usted decía, un índice de lujo, pero, ya no solo es la vacunación completa, sino ya, la etapa de refuerzo, y eso se está haciendo, en toda la provincia, desde un área de salud, de Bayamos, tenemos testimonio, de lo que está pasando, ahora, en este territorio. Hasta el consultorio, número 44, perteneciente al policlínico, René Vallejo, en Bayamo, llegó nuestro equipo de prensa, en busca de información, sobre el proceso de vacunación, en la comunidad, aquí se atiende, a un universo poblacional, de 1200 habitantes, y desde la primera semana, de enero, se ha intensificado, el trabajo, para completar esquema, y reforzar, a la población vacunable, en esta área de salud. Estamos poniendo, el refuerzo de Adala, ya, primera, segunda y tercera dosis, y también, los convalescientes, que tienen más de tres meses, de haber padecido, la enfermedad, con la primera dosis, y aquellos que hayan tenido, una primera dosis, con más de seis meses, se le está poniendo, el refuerzo, con Soberana Plus, y Tio Mersal. De acuerdo, a la información, ofrecida por especialistas, del programa, en el municipio de Bayamo, en este momento, están garantizados, en todos los vacunatorios, los bulbos, para la administración, de Abdala, o Soberana Plus, y se intensifica, en la comunidad, el trabajo, con los lugareños, para lograr el propósito, en el menor tiempo posible. Se está trabajando, en una dinámica, desde lo familiar, hasta, este, más bien, el consejo, desde el barrio, se está trabajando, con los líderes, también nos están apoyando, la mayoría, del número de población, ha asistido voluntariamente, no ha sido necesario, buscarlo. El consultorio 44 de Bayamo, es uno de los 200 sitios, vacunales abiertos, en territorio granmense, para avanzar, en el proceso, de inmunización, del pueblo. Catíus Caleón, sistema informativo, de la televisión cubana. En Granma, existen, más de 200 instalaciones, típicas, para la actividad ganadera, de las cuales, 180 son baquerías. En proceso, de recuperación, se encuentra,